19 de enero fue cuando él llegó a este mundo Era el más chico, con sus hermanos crecí de pequeño Le apodaron el pecho Pero el tiempo pasó Un saludo hasta el cielo Aquel hombre que siempre dio todo Y a su familia cuidó La vida nunca está fácil Tantas aventuras le tocaron Hoy solo son recuerdos Esta canción es pa' recordar Aquel buen hombre que se marchó Y ahora me tocará contar Todo eso que en su vida pasó Y es que nunca se supo rajar Trabajando siempre se le miró Le gustaban los jetas y pasear con su familia Haciendo la carne asada en el rancho se le miraba Con su jefita Yolanda siempre nos miraban Hay tantos momentos que dan en el alma Siempre quiso mucho a sus hijos En su corazón Él los llevó Siempre fueron su fuerza pa' seguir Desde abajo Él pudo salir 19 de enero fue cuando él llegó a este mundo Era el más chico Con sus hermanos Crecí de pequeño Le apodaron el bechu Pero el tiempo pasó Un saludo hasta el cielo Aquel hombre que siempre dio todo Y a su familia cuidó La vida nunca está fácil Tantas aventuras le tocaron Hoy solo son recuerdos Le decían el bechu Un hombre de palabra Desde bien morrillo No hubo quien lo parara Sonríe pa' pa' delante Nunca se rajaba Cada fin de semana Con su familia lo pasaba Pero llegó el momento Cuando fue cambiando todo Se metió a la política En buscado un buen trabajo Él portaba el carácter Y también la sencillez Su familia era su vida Y su madre también No muere el que se va Si no muere el que se olvida Siempre te vamos a llevar presente En esta vida Toda tu fuerte te recordará Estaba hasta el cielo Pa' el bechu no más Recuerdos quedaron Tú nunca te vas El bechu presente Que descansa en paz Y con su esposa Fabiola Siempre lo miraba La que hizo un chingo Ellos juntos se apoyaban También la vida Hay bajadas sin subidas Y puro pa' delante Es el sketch y con el pibli luna Puro jerecuaru ¡Suscríbete al canal!